Amigos, vamos con nuestro primer informe, ya que en el anexo de Antacaya, una falla geológica provocó el hundimiento de la zona, dejando a los casi 300 pobladores en un precario estado. Hasta el gobierno regional llegó el alcalde para solicitarse declarar en emergencia el lugar. En representación de 76 familias, el alcalde de Antacaya, algunos funcionarios y unos pocos pobladores, llegaron hasta el gobierno regional de Junín, para pedir en nombre de sus compueblanos que el anexo de Andamarca sea declarado en emergencia. Se fue todo en este caso, y venimos aquí a pedir ayuda al presidente regional que nos declare en estado de emergencia. No, totalmente ha desaparecido, no existe ni una casa, el 100% de las casas han desaparecido. Recuperarse luego de la falla geológica que abrió el suelo bajo sus pies, destruyendo casas y colegios, ha sido imposible. Lo único que han podido hacer es armar carpas a lo largo de la única carretera que aún no sucumbe a la secuela de hundimientos. Nosotros más acá estamos cobijados al canto de la carretera, formando unas carpas de plástico, de palos que tenemos, lo que podemos, lo que estamos haciendo, señorita, para sobrevivir. En esta calle la gente está viviendo en la carretera, también en el colegio antiguo de San Antonio y Pado, en el distrito, están estudiando los niños, entonces no suficientemente no es tan adecuado bien, entonces todo eso queremos poner conocimiento en el presidente regional. Presentado el pedido de declaratoria de emergencia, este deberá pasar por un proceso para ser aprobado. Por el momento, los casi 300 pobladores, entre niños y adultos, han estado recibiendo ayuda, pero no ha sido suficiente. Queremos a nuestras autoridades que nos aprueben y que nos declaren esta emergencia lo más pronto posible. La reubicación será inevitable, no solo han perdido casas, sino también cultivos. Mientras tanto, no les queda más que esperar acciones acertadas por parte de las autoridades. De mal en peor se ve la situación en Chilca, en donde prácticamente el distrito se viene llenando de desechos sólidos. Esta vez, los más pequeños, junto a los vecinos de Llamus y Auquimarca, protestaron por el deplorable estado de Chilca.